Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede general de 19 juegos. Soy Arguset y hoy vamos a presentar el último juego de 2016. Se trata de Ultra Tiny Epic Kingdoms, un juego de Scott Holmes que fue el primer juego de la saga Tiny Epic y esta vez lo han sacado en una versión muy reducida, tan reducida que puede caber hasta en un bolsillo del pantalón. En esta versión tenemos todo el juego de Tiny Epic con básicamente expansiones y todo eso, todas las razas y todo eso, metido en esta cajita tan pequeñita que podéis ver aquí. También tenemos que contar que en este juego, lo que es el dado de 12, que este dado de 12 solamente se usará para la versión de un solo jugador, perdón, de un solo jugador, no viene en el juego. Este vino porque era la versión deluxe de Kickstarter, juntamente con lo que es la bolsa, con lo cual si queréis usar un dado de 12 o lo tendréis que poner vosotros o en la página web de Ultra Tiny Epic Kingdoms pues hay un generador de dado, pero quizás sea mejor conseguir un dado de 12 por uno mismo. Bien, vamos a ver los componentes. Bien, los primeros componentes que vamos a analizar son los cubos que van a ayudarnos a controlar el juego. Tenemos a 50, 10 de cada color, blanco, azul, naranja, negro y lila, que serán para indicar dónde están los peones de cada uno de los jugadores y para marcar ciertos eventos del juego. Luego, cada uno de los jugadores juntará con un marcador de comida, otro de maná y otro de para construir. Tendremos también 5 cubos grises que nos servirán para indicar las acciones que vamos realizando y tenemos aquí una torre, muy pequeña esta vez, para indicar quién es el jugador inicial. Luego tenemos este dado de 12 caras, que podemos ver que es un poco custom. La verdad es que me ha gustado bastante, tiene esta bandera que no sé para qué sirve aquí porque en principio en un juego solitario no tiene ningún sentido, valdría más un 12 y que solo se puede conseguir en la versión de Kickstarter. Pero bueno, no serviría solamente para el juego en solitario. Aquí tenemos al concebido manual, que aunque parece que era muy gordo, las páginas muy pequeñas también, nos viene indicado aquí los componentes, parte fundamental en todo juego. Nos indica aquí que es de 1 a 5 jugadores, de unos 30 a 45 minutos y de 14 años a más, que bueno, que a menos también podría ser perfectamente, porque no tiene nada de secreto este juego. Nos indica aquí también cómo se monta el juego, nos indica a todos los avatares y lo que sea al final del manual, nos indica las variantes. Tenemos, atención, unas 6 páginas para el monstruo solitario, que empiezan en la página 22 y terminan en la página 27. Lo tenemos todo. Aunque sean 6, no creáis que sea muy difícil, no es complicado. Una variante para... Perdona, hasta 29, son 8 páginas. Y luego tenemos aquí al final una variante para 2 jugadores y otra para 5 jugadores, porque en principio el juego está pensado de 2 a 4. Luego metieron la modalidad en solitario y hasta para poner 5 jugadores. Aquí tenemos un vídeo que nos indicará cómo se juega. Me parece que son de los compañeros americanos de Watch It Played, pero me parece que en este vídeo no indican cómo se juega en el modo solitario, con lo cual tendremos que o bien leer las instrucciones o ver estos vídeos que vamos a publicar esta vez. Luego pasemos a lo que son las cartas. Tenemos unas 16 cartas, que en principio son de tamaño medio, normal, estándar creo yo que son, y que creo que no vale la pena enfundar porque no se van a mezclar ni nada de eso. Como lo dice en la caja, aquí en la parte de arriba, un juego de cartas, piénsalo otra vez, porque realmente no es un juego de cartas que vayas ahí repartiendo, sino que esto se va a quedar estático en la mesa, porque representa los territorios. Tenemos 3 tipos de territorios básicos, que son las colinas, el bosque y los campos de maíz o algo así. En estos puntos de colinas podemos aumentar lo que serían los recursos de arcilla y estas cosas para poder construir. En los bosques nos encontraremos con maná, si os fijáis, aquí salen como brillantes, aquí hay magia, y finalmente en la parte amarilla, comida. Un factor que también tenemos que tener en cuenta, es por ejemplo, la parte azul, que nos indicarán ríos, que son infranqueables, a no ser que una de las razas diga lo contrario. También nos podemos encontrar, aparte de ríos y mares, por ejemplo, este río de aquí, haría que estos dos bosques no fueran adyacentes, o sea, que hace como de barrera, no se pueden franquear. Luego, por ejemplo, porque si tenemos, por decir algo, un peón aquí, este peón no podemos hacer un movimiento y ponerlo aquí, porque hay este río que lo impide, tendremos que hacer, si acaso, moverlo primero en los campos de maíz, y luego, en este otro bosque. ¿Vale? Luego, nos encontramos con otro tipo de terreno, que son estas montañas, que estas son infranqueables, no podemos pasar por ahí, de ninguna manera. Luego, hay otro tipo de terreno, que es este de aquí, que es la capital. ¿Vale? Esto no da ningún recurso, pero al final de la partida, si hay un jugador, que esté en la capital, dará puntos de victoria, extra. Y finalmente, nos encontramos con otro territorio, que es este de aquí, que son las ruinas. Las ruinas nos conceden, un material del tipo que queramos, pero, si al final de la partida, tenemos peones, en esta parte de aquí, no contabilizarán como puntos de victoria, porque se considera, que están como perdidos. ¿Sí? Bueno, esto sería, todo lo que hace, en referencia a los terrenos. Las mismas cartas de terrenos, que tenemos aquí, por la parte de detrás, nos encontramos, con las diferentes facciones. Tenemos a los goblins, a ver si puede ver un poco mejor. Perfecto. con los diferentes tipos de maná, de nivel de magia que tienen. Cuando más vayan subiendo, más poderosos serán. Si estamos en nivel 1, tendremos aquí el poder de nivel 1. Si estamos en nivel 2, tendremos el poder de nivel 2, más el de nivel 1. Y así, yendo subiendo. Si uno de los jugadores llega al nivel 5, desencadenará lo que es el final de la partida. Tenemos tanto que son goblins, aquí tendríamos a los elfos, tendremos a los cambiaformas, a los sátiros, a los centauros, a las construcciones, que serían como golems o así, a los medianos, a los humanos, a los no muertos, a la, bueno, aquí pone, a los lagartos, y como lo pone aquí, sería como la peña lagarto, porque la gente lagarto, a los enanos, a la orden de Gamelin, que sería como un leif motif de la marca del juego, a la gente del mar, que sería más bien como sirenas o algo así raro, a ondinas o cosas así, a las valquirias, a los orcos, y a los elfos oscuros. Como podéis ver, aquí tenemos 16 razas. Evidentemente, si una carta, si una carta la usamos por el lado de raza, no podemos usarlo por el lado de terreno. Y esto es en cuanto a los terrenos y razas. Cada jugador, ya sea jugador, jugador o jugador robot, o jugador marioneta, que usaremos para el modo solitario, tendrá una carta de estas, que nos servirán para indicar qué nivel de maná, de comida y de arcilla, por decirlo de una manera, contiene en este momento. Cada vez que aumente o gaste, irá subiendo o bajando estos marcadores. Si, por ejemplo, estamos en uno y gastamos uno, pues sacaríamos lo que es el marcador fuera. Luego, nos encontramos también con los costes de guerra. Por ejemplo, si queremos salvar a un peón, o sea, para poder igualar o así, tendríamos que, por ejemplo, que si gastamos uno de maná, gastará como dos puntos. Si gastamos una arcilla, costará como de uno. Y los de comida no sirven para nada. En este sentido. Así que sería algo si queremos hacer una retirada. Eso sí. ¿Vale? Esto es en cuanto a estos marcadores. Veamos aquí un dibujo con todas las razas del juego. Guitos en plan apiñados. Y aquí encima tenemos un marcador que va desde la bandera hasta el número 11. Esto serviría para los gastos de guerra que hemos hecho para un multijugador que pondríamos, no sé, para indicar algo, uno, este peón, lo pondríamos así, escondido. Y lo pondríamos así. Y cuando digamos test, los dos jugadores levantan la mano a la vez y se indica aquí qué valor de recursos gastará para esta batalla en concreto. En el juego base, en el juego original, se hacía con un dado de 12, como este, en que podíamos escoger desde la bandera de siempre, de toda la vida, que tenemos aquí, que indica ya paz, o hasta el número más grande, importante, un multijugador. si ponemos un número, luego debemos ser capaces de gastar estos recursos, si no, sería hacer trampas. ¿De acuerdo? y en principio, cada jugador tendría una de esas cartas con unos indicadores y todo esto. Luego nos encontramos con la carta de construcción de torre, que cada jugador, en su turno, cuando gaste determinados puntos de construcción, si gastamos uno, podemos llegar al primer nivel, luego podemos ir subiendo, y al final de la partida, nos contará como puntos de victoria aquí. el primer punto de torre no aporta ningún punto de victoria, y podemos ver que al final, si llegamos a la cima, podemos llegar hasta 10 puntos de victoria, que es lo máximo. Tanto, como pasaba en los niveles de maná, en las cartas de... a ver, donde se... aquí... como pasaba en las cartas de maná, si alguien llega a la parte de arriba de la torre, desencadenaría lo que es el final de partida. Luego nos encontramos con la carta de acciones, aquí iremos indicando qué acciones vamos haciendo, y tenemos seis posibles. Primero, patrullar, que esto sería, por ejemplo, en una de las islas, ir de un lugar a otro, por ejemplo, si tenemos un peón aquí, puede ir de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Pero sería dentro de la misma isla. Luego, esto sería la siguiente, sería la de conquista, o básicamente de aventura, que sería ir de una isla a otra. Por eso tenemos que estar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, vamos a quitar esto un momento, si tenemos a estos dos terrenos de aquí, y tenemos a un peón que esté a uno de los extremos, aquí no, porque aquí hay mar, no podríamos ir de un lugar a otro, podríamos hacer que uno de patrullar podría ir este peón de aquí de aquí a esta parte de aquí, o bien por el otro lado, o bien aquí, o aquí, no podríamos ir ni aquí ni aquí en principio, ¿sí? Eso sería la acción de patrullar, bueno, de patrullar, perdón, de conquista o de aventura, aquí lo ponen como quest, pero ahora la palabra en español exacta no me serviría. Luego, tendríamos aquí la siguiente acción que sería la de construir, sería construir torre, para ir aumentando el nivel de torre, debemos ser capaces de pagar los materiales que nos indican aquí necesarios, si no, no podemos realizar esta acción. Luego, nos encontramos con la acción de investigación que nos servirá para ir aumentando el nivel de magia, la magia que nos encontrábamos antes aquí, para ir subiendo estos niveles de aquí. Y este de aquí sería para expandir, para poder pagar el número de peones que tenemos actualmente más el nuevo para poner un peón nuevo dentro del mapa. Normalmente en el juego que nos encontramos por ejemplo aquí, si tenemos un peón aquí y hacíamos expandir, por ejemplo solamente tenemos uno, gastaríamos dos de comida y pondríamos otro en el mismo terreno. Si tenemos dos del terreno no podríamos expandir, tenemos que estar separados, pero en el caso que ya veréis en el caso de un solo jugador el jugador fantasma el jugador marioneta puede poner siempre uno adyacente a otra tropa que tenga él. Eso sería en cuanto a la acción de expandir. Luego nos encontramos con la última que se lleva de intercambiar y podríamos por ejemplo si tenemos a ver vamos a poner aquí esto un poco al azar podemos gastar cualquier número de componentes por lo que queramos por ejemplo si nos interesase construir y necesitamos nivel 4 vemos aquí que tenemos la construcción a nivel 1 si teníamos 3 más podríamos gastar 3 de maná 1, 2 y 3 para aumentar 3 la construcción ¿sí? esta sería la última de las acciones luego una vez los 5 cubos estén encima del recuadro se quitarían y empezaría otra vez lo mismo porque una misma acción se puede repetir en una misma ronda bueno finalmente aquí tenemos la última carta que esta carta es especial para el juego en solitario lo cual es un gran detalle que nos ayudará a saber qué hará el jugador marioneta nos indicará aquí tanto por dónde se va a mover qué peones se van a mover nos indicará aquí por la parte de día que se va a mover el peón de más cerca de la brújula que sería esto y por la parte de abanoche pues nos indicaría más bien lo contrario que sería el más alejado de la brújula luego nos encontramos aquí con los resultados de dados del 12 como un reloj del 1 al 12 el 12 sería la bandera en este caso y nos indicaría qué acción vamos a realizar por ejemplo tenemos un 5 este 5 nos indicaría aquí que el jugador fan marioneta haría una aventura la acción de aventura si por casualidad que es muy frecuente esto si por casualidad se da que la acción de aventura ha sido elegida nos iríamos moviendo en el sentido del reloj así que encontráramos una acción que estuviera libre luego también nos encontraremos a la hora de escoger uno de los de los peones vamos a poner esto de ejemplo vamos a alejar un poco el zoom sí vamos a poner también aquí otro terreno al azar a ver si se ve aquí vamos a poner esto un poco así la partida en solitario estará montada de esta manera que estáis viendo ahora por ejemplo imaginaos ahora que tenemos al jugador fantasma y tenemos un peón aquí aquí y otro por ejemplo yo que sé aquí y estamos en no vamos a poner otros más aquí vamos a sacar por ejemplo un dado para ver qué peón escogemos estamos de noche nos sale un 2 vemos que el 2 está aquí aquí no hay ningún peón por este lado no está ningún peón y le vamos avanzando 3, 4, 5 y en el 5 vemos que tenemos estos dos peones al ser de noche nos indicará que debemos escoger el que está más alejado por ejemplo esta vez escogeremos este peón y si lo tiramos que por ejemplo hacer una patrulla lo tendríamos muy claro porque en principio aquí no haría falta ni tirar el dado porque el único lugar donde se puede mover el peón que tenemos aquí es este bus que de aquí y solamente podríamos hacer esto de aquí ya que normalmente no puede ir con donde hay otro peón así es posible y bueno una vez explicado ya que son todos los componentes vamos a preparar la partida bien vamos a preparar la partida y vamos a usar nosotros como jugador a los elfos oscuros y vamos a luchar contra los humanos bien primero de todo después de escoger qué raza tendrá cada uno hemos escogido también los peones o que siguen los naranjas para nosotros y los azules para los humanos pondremos un peón debajo de cada nivel de maná otro debajo de lo que sería bueno aquí lo he puesto al lado al lado que sería de construcción de torre empezamos fuera luego pondremos la carta de acciones juntamente con los cubos aquí grises no hay ningún orden aquí y la brújula aquí al medio vamos a barajar lo que son los terrenos vamos a barajar por el lado donde se ven las razas quizás es el único momento en que se barajan cartas aquí con lo cual lo que dije antes en fundar no vale la pena y vamos a coger estos dos terrenos de aquí el mío será este de aquí este sería el mío y arriba pondremos el del jugador fantasma lo más cerca posible de lo que sería la brújula vamos a poner a ver nos interesará para empezar vamos a poner lo que serían los tres recursos míos voy a poner por ejemplo me interesará coger y poner dos en lo que son construcción tres en maná no, voy a hacerlo diferente uno en construcción tres en maná y dos en comida porque se tienen que repartir seis puntos el juego indica unos puntos para los jugadores noveles pero en principio yo lo voy a poner de esta manera lo que es la torre esta de aquí no la voy a usar en ningún momento en la partida porque no hace falta pero voy a coger ahora lo mismo para el jugador fantasma el jugador fantasma en cuanto a recursos empieza los tres recursos los tres en el tres se puede ajustar la dificultad de la partida poniendo más o menos recursos iniciales para el jugador fantasma pero voy a empezar con lo que indica el juego ahora voy a coger dos de estos peones que tenemos aquí y los he puesto ya aparte y voy a ponerlos por ejemplo uno aquí en la tierra bueno los dos los tenemos que poner en el mismo sitio voy a ponerlo aquí en tierra para poder coger material de construcción aunque estén los dos de tierra no van a colectar dos dos tierra y lo mismo vamos a hacer con el jugador fantasma el jugador fantasma no va a tener en ningún momento dos peones suyos en el mismo lugar voy a poner y nos indica que uno tiene que estar aquí en colinas y otro por ejemplo aquí en bosque bueno vamos a hacerlo tal como se tendría que hacer a ver según el manual os indica aquí como lo tenemos ahora sí nos dice que uno en bosque y el otro en montaña vamos a ver de día por lo tanto tendría que ponerlo en lo más cerca posible de la brújula pero a ver de montaña cuánto de los dos va a ser sacamos un 8 el 8 está aquí por lo tanto iríamos bajando o pondríamos aquí y el bosque sería este o pondríamos así muy bien y tal como tenemos ahora un mano de todo puesto ya podemos empezar la partida que la vamos a empezar el próximo día o sea que estad atentos y nos vemos en el próximo día en 3 2 1 hasta pronto un próximo día un próximo día Gracias.